Entonces la palabra de Jehová le ocurrió a Jonás por segunda vez y dijo, Levantate, ve a Ninive la gran ciudad que proclamale la proclamación que te voy a dar. Antes de aquello Jonás se levantó y fue a Ninive según la palabra de Jehová. Ahora bien, resultaba que Ninive misma era una ciudad grande ante Dios. Con distancia de tres días de camino, finalmente Jonás comenzó a entrar en la ciudad por distancia de un día de camino. Y se siguió proclamando y diciendo, Solo cuarenta días más, Ninive será derivado. Y los hombres de Ninive empezaron a poner peños y procedieron a proclamar un ayuno y a ponerse sacos, desde el mayor de ellos aún hasta el menor de ellos. Cuando la palabra llegó al rey de Ninive, entonces él se levantó de su trono y quitó de su prenda de vestir oficial y se cubrió de sacos y se sentó en las cenizas. Además, mandó que se haciera el pregón a Celso, que éste se hiciera a Ninive por el recto del rey y su grande, diciendo, Ningún hombre, ni animal doméstico, ningún mercada, ni de baño debe probar cosa alguna en absoluto. Ninguno debe tomar alimento, ni siquiera agua debe beber. Y que se cubran de sacos, hombre y animal doméstico, y se clamen a Dios con fuerza, y se vuelven cada uno de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. Quien hay que sépanse, el Dios de la de no ser, vuelva a realmente sentar, pensar, y se vuelva de su colera ardiente, de modo que no perezcamos. Y el Dios verdadero llegó a ver las obras de ellos, que se no y por eso. Entonces, el Dios verdadero sentó pesar en cuanto a la calimedad de que había hablado que les causaría y no se causó.